¡Suscríbete! El código indicador está en pantalla y todo eso de redes sociales está en descripción Así que pues sí, vamos a comenzar Este video no es para aumentarlo si estás en consola Ya que pues los cuadros por segundo están capeados Entonces no se pueden aumentar Que esté capeado del verbo cap en inglés Es que están pues como bloqueados solo a 60 cuadros por segundo Entonces no puede subir más, pero sí puede bajar Entonces a cuantos no nos ha pasado que estamos en una partida de modo arena Empiezan a construir todos y se nos van a la mierda los cuadros No podemos construir, apuntar, etc Entonces ¿Qué vamos a hacer, pato? Vamos a ir a configuraciones Y en la partida de abajo están estas tres opciones Que van a hacer que nuestro rendimiento baje Es lo de las repeticiones La descripción de las repeticiones para los que no saben inglés Dice que puede bajar el rendimiento y ocupar memoria Entonces nosotros las vamos a desactivar Y es por eso que aquí les traigo esta isla Para hacer una comparativa de cuadros por segundo En esta versión tengo todas estas opciones apagadas Y en la siguiente que les voy a mostrar Están encendidas para que ustedes me dé un poco más de credibilidad Que apagar esas opciones funciona Y realmente te ayuda a tener mejores FPS A que no se te caigan tanto Porque esa es la finalidad de este video Evitar que se caigan muy feo los FPS Y tener un rendimiento óptimo en consola Yo juego con la Play 4 Pro Entonces aquí están viendo los FPS y ese tipo de cosas Para que vean cómo va a afectar cuando tengamos estas opciones encendidas También muy importante Porque sé que todos me van a estar jodiendo con esto Los créditos La persona que descubrió esto del rendimiento Es un usuario de Reddit No recuerdo el nombre Pero todos los créditos van al foro competitivo de Reddit Y el método que es esta isla atascada de barcos Que va a hacer que el juego Tenga que cargar muchas texturas al mismo tiempo Y baje el rendimiento Se lo vi a Gronky La idea de hacer esta isla es de Gronky No vi que nadie hiciera un video al respecto en español Y es por eso que se los traje También si ustedes saben inglés Vayan a ver el canal de Gronky Es un miembro del clan Ghost Que es buenísimo Así que bueno sin enrollarnos más Vamos a ponerle estas tres opciones Que les mencioné anteriormente Que son las de repeticiones Y pues vamos a iniciar el mismo proceso Aquí lo único que creo que les podría afectar Es si son youtubers Si les gusta mucho sacar clips O sacar sus mejores jugadas Pues ahí es cuando les va a afectar realmente Pero todas las consolas de nueva generación O por lo menos la Play 4 y la Xbox One Tienen capturadoras Así que no creo que sea un problema Simplemente recuperas tu clip y ya Yo cuando tengo capturadora Tengo el gato Por cierto compro productos del gato Pues me vale verga Entonces no le veo gran problema A este tema de quitar las repeticiones Para sacrificar rendimiento Realmente solo uso el modo cine Para sacar miniaturas cagadas Entonces pues si Realmente yo recomiendo que Pues si vas a sacar un clip lo actives Y ya Y ese tipo de cosas Así que vamos a ver La diferencia de FPS Es el cambio en rendimiento del juego Cuando tengamos estas tres opciones activadas Como pudieron ver En la partida anterior En la carga anterior Tuvimos 40 cuadros por segundo Que subían a 60 Entonces ese era más o menos El ratio de FPS que teníamos Y aquí como podemos ver De entrada Tenemos dos FPS O sea el cambio Se siente bastante gente Ustedes pueden hacer una comparativa En esta segunda Creo que me salieron 30 que subían a 60 Realmente no es una Diferencia bárbara Ni tampoco van a ser 5 FPS Que suban a 20 Y en el otro van a ser 59 que suban a 60 No Realmente es un cambio Pequeño No es algo significativo Pero que en momentos Pues que tengan que Ocupar rendimiento de la consola Si se va a sentir También cuando estés en creativo Echando versus con tu amigo Pues vas a sentir un poco más fluido Ya que para los que no lo saben La caída de cuadros Afecta Como si tuvieras lag Tus piezas se van a poner Después Y tus tiros van a dar después Debido a que el juego No está procesando Todos tus movimientos Entonces los servidores No lo reciben bien Porque tu consola No está dando lo óptimo Eso también sirve para PC Porque te va a estabilizar Más tus cuadros por segundo Evidentemente Si tienes una muy buena PC Te va a dar más de 70 O 60 Que son los que están capeados En consola Pero pues si gente Realmente sería Este el video de hoy Un video bastante corto Que quería no alargar tanto Porque pues Directo al punto Con estas cosas Recuerden que En la descripción Está todo lo de redes sociales Y que la personita Que hizo el logo Este gran fiera Está también su Instagram Y va a estar regalando un logo Entonces yo que ustedes Iba a checar sus redes Para que puedan ver Como ganarse un logo Como el de la intro Espero que les haya gustado Este video Y cualquier video en comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal!